Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Soy nuestro video de canal, aquí Joe Napson. Y en esta ocasión encontramos un video un poco diferente, bueno, bastante diferente a lo que nos tenemos acostumbrados. En esta ocasión la verdad es que quería traer un contenido nuevo al canal, estoy tratando de traer más cosas. Más que nada pues porque EA cada vez está sacando menos cosas y pues ya casi se viene el nuevo FIFA. Entonces, también esta semana o la próxima voy a estar sacando encuestas para que me comenten qué les gustaría ver en el canal, qué les gustaría cambiar del canal. Y cualquier duda, digo cualquier consejo o algo que quieran cambiar del canal o algo que quieran ver en el canal déjenme en la parte de los comentarios. Y si no, estén muy atentos, suscríbanse y en la pestaña de comunidad, ahí cuando ya estén suscritos les aparecerán las encuestas sobre el canal y así para traer nuevo contenido, para traer nuevas cosas y para traer lo que les guste a ustedes. Así que bueno, en esta ocasión he decidido traer un food draft porque nunca había traído, prácticamente en todo lo que era del FIFA nunca había traído uno aquí al canal y quería traer algo nuevo. Vamos a escoger esta alineación, la 4-3-3 con falso 9. Vamos a ver qué tal nos va, la verdad es que prácticamente no hago food draft. Tengo ganas últimamente de hacerlo porque pues están las mejoras, me estoy quedando sin medias y pues quieras o no, tengo como unas tres fichas guardadas de las que regalaba EA y pues hay que aprovecharlas para conseguir unos cuantos jugadores. En este caso simplemente vamos a ver a qué valoración podemos llegar. Ahorita la verdad es que no están saliendo cosas muy buenas, vamos a agarrar Ocampos a ver si después nos sale Messi. Entonces no soy un experto en esto, pero vamos a ir mejorando conforme avancemos. Aquí ves, ves interesante, ¿no? Una buena carta, ves moments, este tipo debe rendir muy bien. El partido no lo van a ver porque la idea es aquí, este video en sí es hacer el food draft, platicar con ustedes y ver a qué valoración podemos llegar. No sé qué valoración sea buena, pero creo que no soy muy bueno en esto, siendoles honestos. Aquí no sé qué agarrar, está Sabanier, pero está difícil la química. De ahí en fuera los otros jugadores tienen ligas más interesantes, pero vamos con Sabanier yo creo porque así podemos hacer una full franceses o algo que también tienen unas cartas muy impactantes. Entonces la idea del próximo video relacionado a food draft es buscar los summer hits que no salieron y traerlos para probarlos y hacer un videito probando de que a Maximin summer hits, a no sé quién más salió, ya ni me acuerdo, pero me quitarían, no sé, los que no salieron en votación, los que no ganaron, vaya, los que perdieron la votación, pero no sé qué tan difícil sea encontrarlos. Aquí vemos que llevamos cinco picks y no nos ha salido absolutamente ningún summer hits. La idea de este video no es traer somber hits, la idea de este video es hacer la mayor calificación posible que hasta el momento no tiene pinta. Vamos a agarrar a Tonali, creo que es el de más media, tiene link verde con insignia, entonces ahí vamos bien, pero la verdad es que no hay cartas tan tops esta vez, pero hasta ahí. Aquí yo creo que un Cancelo, Premier, un gran jugador, es el más interesante, es el de más media, vamos con Cancelo. Y entonces ese video lo voy a traer por ahí de este fin de semana o la próxima semana para que estén muy atentos y les voy a traer ese videito de food draft, pero en ese caso sí será probando a los summer hits. No sé si alguien que haga muchos food draft o que está acostumbrado a esto me pueda comentar qué tan normal es que salgan los summer hits, porque hasta el momento de todo el equipo no me ha salido ninguno, yo quiero mi reembolso. No sé qué tan difícil sea, entonces capaz si me tardo un día en buscar que me salgan los summer hits aquí, qué pasó aquí, por qué tanto plata. Vamos a agarrar a este que es de la Premier, no me está gustando el equipo, siendo eso honesto, no sé qué opinión ustedes, está haciendo una total decepción. Y seguimos con las decepciones, vamos con francés porque creo que ya tengo cuatro franceses, uno que otro icono, así que creo que sería algo muy fácil de linkear, poner ahí unos cuantos franceses. Aquí Cruyff, bueno, bueno, esta cartaza, esta sí me llama la atención probarla, números brutales, no sé cuánto cuesta este tipo en el mercado, pero debe de estar bastante cariñoso. Te hace cartaza, siéndoles honesto, y debe de tener un rendimiento brutal. Este FIFA no lo he podido probar, lo probé el FIFA pasado y me había encantado. Está quedando mejor un poco el equipo con ese Cruyff, aquí yo creo que un Matuidi, por ser francés, nos va a venir bien. De ahí en fuera Valencia, lateral interesante, pero pues no lo podemos linkear. Matuidi, viene ahí, vamos bien de química, 93 de química, contando que tenemos un lateral de plata que no pinta nada por ahí. Aquí podemos agarrar un Salvio, media 94, o podemos agarrar un Jordi Alba, que es menos media, pero nos da el link verde con un Titi. Y yo creo que es más difícil que nos salga un lateral que nos linkea, así que yo creo que voy por Jordi Alba, porque yo creo que un extremo me puede salir un Messi, me puede salir otro jugador más interesante o alguien de la Premier. Entonces yo creo que vamos con el señor Jordi Alba. Porque Ocampos, pues ahí mientras nos solventa, nos resuelve esa parte. Pero sí, yo creo que Jordi. Vamos con Jordi por el señor Daniels. Entonces, ¿qué les parece? Estos videos simplemente para relajarnos, para tener algo diferente. Nunca había subido Food Draft y es más que nada para eso. De igual manera, aquí, bueno, otro icono, Barnes. Pero, bueno, lo va a agarrar aunque no esté en su posición. Lo podemos poner ahí de extremo derecho. Nos baja Química, pero bueno, no creo que afecte tanto. Si no, ahorita vemos qué hacemos aquí. Eh, seguimos igual de Química. Pensé que ese RQ me iba a variar algo. Nada, por aquí Sterling. Yo creo que Sterling nos solventa ahí la Química por la banda derecha. Con Joao Cancelo, link verde. Sí, yo creo que Sterling es la opción. No es la media más alta, pero nos solventa ahí un pequeño problema que teníamos. Si quedamos ahí con 10 de Química, ya tenemos el 100. El problema es que tenemos, creo que muy baja valoración, ¿no? 90 es bajísimo, ¿no? Para las alturas del juego que estamos. Vamos a ver si podemos mejorar esto. Se ve difícil porque, vaya, aquí no sale un jugador de medio 82. Se ve difícil porque no pinta nada bien esto, ¿eh? No está saliendo nada. No hay jugadores interesantes. Lo que más me ha llamado la atención de este Food Draft es Cruyff, realmente. Así que, nada que decir. Kaka, bueno, Kaka no me gustó el Prime, pero este es el Reprime o el Super Prime o el Archie Recontra Prime Moments. Y debe ser bastante mejor. Vamos a probar ese Kaka también a ver qué tal le va. Si quieren ver cómo me fue en el Food Draft, digo, no lo voy a subir aquí en el video porque así no quedaría un video de dos horas. De igual manera, si ustedes me dicen en los comentarios que quieren ver un Food Draft completo, pues yo lo subo completo mejor. Porque así, pues mínimo, ven el resultado. Pero lo que voy a hacer es, cuando termine de jugar el Food Draft, voy a subir a Twitter cómo me fue y las recompensas. Lo mejor es ver si nos sale algo ahí en recompensas. También eso es lo que nos salga meterlo en las mejoras porque están saliendo muchos SBC Summer Hit. Me estoy quedando sin medias bajas. Tengo muchísimas medias 93, pero no tengo medias 82, 83, 84, que es lo que necesito y es lo que voy a buscar. Aquí realmente que agarro un Bud de Bus, un Bud de Bus, no sé cómo se llama ese tipo. Bastante F, ¿no? Necesitamos a alguien que cambiara ahí a Sterling. Bueno, no lo voy a cambiar por un Snorlax, así que no me sirve ninguno realmente. Mugiele con Schurz, Slim Camarillo. No, por Snorlax no voy a cambiar a Sterling. Vamos a agarrar a Schurz por si acaso, por si sale ahí alguna variante en el último central. Vamos a ver qué sale por aquí. Marquinhos por la media, pero realmente nada realmente interesante. Ojo que bajamos valoración. ¿Cómo es que pasamos de 190 a 189? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver qué podemos hacer para cambiarlo. Vamos a ver si metemos a Barnes. Nos baja química. Pero podemos meter a... ¿Quién podemos meter aquí? Ahí quedamos con más química, pero tenemos menos media. Vamos a ir acomodando las reservas a ver si subimos un poco de valoración. Podemos meter a Pavard, ¿no? Vamos a meterlo por cancelo. Son cinco menos, pero metemos a Barnes, que son tres más. Sí, las matemáticas nos dicen que en realidad salimos perdiendo, pero mi corazón dice que salimos ganando porque tenemos a Pavard y porque Mugiele está feliz con el link verde. Y hace rato se quedaba con siete de química. Ahorita ya se queda con diez, lo cual es perfecto para nuestro portero. También hay que decir que nada destacable, ¿no? Lo mejor, Best, Cruyff, Kaká. La defensa bastante normalita. Sabanier, un jugadorazo, pero bastante baratito. Y Riquelme, un jugador que no me gustó tanto el prime. Y este creo que es el medio, ¿no? O es el baby, realmente no recuerdo. Y Barnes, pues, debe ser un poco tosquiño. Vamos a agarrar por último al técnico a ver qué nos termina saliendo. Ya realmente aquí no importa mucho. Tenemos 100 de química. Acabamos con el francés. Yo creo que tiene unos lentes interesantes. Y aparte tenemos muchos franceses. Cuando digo muchos, son cinco. O sea, que son la mitad de la plantilla. Así que, bueno, 190. Cinco jugadores de la Liga Conforama. Siete jugadores franceses. Muchos jugadores de ídolos. En general, un footdraft bastante mediocre, yo creo. Realmente, no hay cartas impresionantes. No hay Summer Heat. Se va a venir el video buscando los Summer Heat y probándolos para así comentar qué me parecieron esas cartas. Y si hubieran sido mejor que las que salieron. Porque hay algunas que están bastante interesantes. Pero no sé qué tan difícil sea conseguirlas. Porque aquí vemos que en todos los picks no me salió ni un solo Summer Heat. No sé si ahí sabe que subo reviews. Y a lo mejor dijo, no, este tipo me va a exponer y mejor no le enseño los Summer Heat. A lo mejor falló. A lo mejor en la hora en la que yo estaba, no estaban. Pero bueno, si alguien ya hizo footdraft y le salió Summer Heat. O saben con qué frecuencia salen. Ahí, por favor, en los comentarios apóyeme resolviéndome eso. Porque si no el video no lo voy a poder hacer. Porque si sale uno de cada 20 picks, pues solo voy a poder probar uno por footdraft. Y la idea es probar la mayor cantidad de Summer Heat posible. Así que bueno, de aquí no nos salió ninguno. Un equipo bastante mediocre. Bastante excepcionante para ser mi primer footdraft. Si les gustó este video, vamos a ir por la revancha. Si lo apoyan, podemos ir por la revancha a ver si superamos ese 190. Yo creo que va a ser fácil. Yo creo que lo podemos superar. Salió bastante mal en este caso. No salió ningún toti. Salieron tots, pero de baja media. Entonces, ahí nos complicó bastante. Y de igual, cualquier comentario. Cosas que quieran ver en el canal. Cosas que quieran cambiar. Cosas que me quieran aconsejar. Con gusto en la parte de los comentarios. Me apoyaría muchísimo. De igual manera, si les gustó el video. No olviden apoyar muchísimo con un like. Si quieren ver el resultado. Les dejo mi Twitter aquí abajo. Si quieren ver el resultado. O sea, resultados de otro footdraft que haga posteriormente. Pues déjenme en la parte de los comentarios. Si les gustaría más, compartido o sin partido. Y bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Aquí les dejo otras dos reviews. Bueno, unas dos reviews. Porque esta no es review. Por si les quieren ir a ver. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Adiós.